yo no sé qué es la minga mi hermano pero sé que la minga es camino sé que la minga es acuerdo la minga es rebelión yo no sé quién es la minga pero sé que es el cauca que es misaqui putumayo sé que Mocoa y Pasto están gritando y tiembla Medellín y tiembla Bogotá porque también esos gritos le hacen eco por dentro yo no sé qué quiere decir la minga pero sé qué quiere decir tierra y libertad tampoco sé qué no quiere decir la minga pero sé que no quiere decir más muerte no quiere decir no quiere más sangre no quiere a las minas comiendo montañas y ríos también sé que esas gentes y sus gritos son semillas que alguna diosa en esas montañas ha sembrado y esas semillas de la tierra han salido son ellas las que vienen protestando aunque en ello se les vaya la muerte el costo en sangre es vida para siempre yo no sé qué dice la minga pero sé que dice lo mismo que por acá tierra y libertad y estas cosas no se piden al caminar se van tomando tampoco sé qué tanto exige la minga pero sé que exige justicia autonomía y respeto lo mismo que por acá y pido perdón a la minga de selvas valles páramos montañas y cañadas pido perdón a la minga colombiana por no poder quedarme callado caminé tu tierra respiré tu aliento más perdón pido a la minga porque no soy colombiano vivo en las montañas de allá lejos y llevo sangre de indio mexicano y no sé qué es la minga pero sé que eres mi hermano y desde estas tierras de México te mando mis respetos mis fuerzas y el apoyo de mi mano el chineaco el chineaco el chineaco el chineaco